Mi nombre es Carlos Gil, soy de Guatemala, del departamento de Zacatepeque. Tengo aquí trabajando ya seis años y quiero compartir una de mis experiencias que he tenido aquí en Canadá. Una de mis experiencias difíciles es que cuando yo estando aquí alrededor de cuatro o cinco meses, un día que yo llegué a la casa y como siempre llamo a mi familia cómo está y ellos me responden, igual ellos preguntan por mí. Pero en esa ocasión de que yo preguntando por mi familia, me dice mi esposa de que mi hijo, el más pequeño, estaba enfermo. Pero dice que ocho días antes, pero no me habían comentado a mí porque ellos tenían miedo de que yo me entristeciera también e hiciera otras cosas así. Entonces pregunté a mi esposa qué tan grave estaba mi hijo. Y me dijo que sí, tenía hepatitis y estaba grave. Y entonces le dije yo quiero hablar con él. Le dije yo, cuando yo hablé con él, pues me dio una tristeza tremenda porque los ojos hundidos, todo amarillo, pálido. Y me decía, yo le dije hijo, ¿cómo estás? Le dije mamá. Papá me dice, estoy bien. Entonces me sentí muy triste. Así, devastado de nada. Pero gracias a veces que mi esposa me daba los ánimos y me decía, mira, me dice, lo bueno que estás trabajando, me dice. Hay un ingreso. ¿Cómo curar al nene? Me dice. La verdad que sí le digo yo y me dice ella, échale ganas, ánimos. El nene se va a recuperar aquí, yo lo voy a llevar con doctor, me dice ella. Sí, le dije, pero yo sentía una tristeza, hasta ganas de irme para Guatemala. Pero gracias a mi esposa que superé eso, me animó, me decía, échale ganas. Mi hijo mayor también que me decía, papá me dice, no te preocupes aquí, lo estamos cuidando nosotros, no te preocupes, échale ganas. Porque si vas a estar pensando siempre en eso, te vas a desconcentrar en tu trabajo y puede ser que vas a tener un accidente también, me dice. La verdad que sí, le decía yo a mi hijo y también a mi hija que me animaba bastante. Y gracias a ellos, a los ánimos de mi familia, es que yo pude superar eso. Salí sobre eso y pues ven, mi hijo lo llevaron con el doctor y gracias a Dios a los 15 días. Ya había una mejoría cuando yo llamaba, cada vez que lo llamaba, le decía, Hola papi, ¿cómo estás? Ya estoy bien, me dice, ya estoy bien, me dice. Oh, qué alegre, me sentía yo también. Y le echaba más ganas al trabajo porque yo sabía que ya se me había quitado un peso, pero sí, como vuelvo a decir y no me canso de decirle que gracias a Dios y a mi esposa y mis hijos, que ellos son los que me animan pues a seguir aquí echándole ganas al trabajo. Aunque hay días, es difícil, pero cuando uno habla con la familia, eso es lo que a mí me anima, mi familia a hablar como están y que por ellos yo estoy luchando acá y para que ellos tengan un poco mejor de lo que uno no tuvo. Sí, eso es a mí. Sí, le comenté, tenía un amigo que venimos juntos. Le dije, vos fíjate que mi hijo se enfermo, le dije, yo no sé qué hacer, le digo yo, es que está grave, le dije, oye, yo me quiero ir para Guatemala, le dije. No, hombre, me dice, mira, si todos le han hecho frente, han pasado por lo mismo, echemosle ganas, me dice, echale ganas, me dice, que eso va a pasar, me dice, una enfermedad. Por eso están los doctores, ellos curan a los enfermos, me dice, y él igual me dijo que, vaya que igual tenemos un ingreso como para mandar allá y con eso se puede recuperar tu hijo, me dice. Vaya que sí, sí agradezco a ese compañero también porque varios, yo conté, uno es nuevo, viene aquí recién, no hay que hacer, pero los compañeros, uno convive juntos en una casa ahí, lo miran a uno que está triste y entonces, más de alguno le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Aquí, si estás triste por tu familia, tu hijo es normal, me dicen, pero pasa quince días, un mes y te vas adaptando, acostumbrando a eso y seguís trabajando normal, me decían, pero sí, los compañeros también me animaron, me animaron bastante a seguir adelante, sí. Si yo, a un compañero que vendría, si le pasa ese problema o esa situación, yo le recomiendo que comparta con los compañeros, pues, comparta con los compañeros qué le está pasando, para que también lo animan a uno, porque a veces uno se encierra y no habla, puede ser que la otra persona tiene una solución para eso, pero si no preguntamos, no sabemos qué hacer. Igual, la comunicación con la familia es muy importante también, preguntar cómo están los hijos, están bien, o le están pasando por algo, y la comunicación con la esposa es muy importante, los hijos, incluso con los papás, mi papá me animaba también, me decía, Carlos, ¿cómo estás?, me dice, bien, papá, le digo yo, ¿y vos cómo estás?, le digo yo, pues aquí, bien, ¿cómo está el trabajo?, me dice, aquí, algo duro, pero ahí vamos, le digo yo, ah, es trabajo, es trabajo, me dice, échale ganas. Siempre me animaba mi papá también, por eso digo yo, siempre es mejor compartir con alguien, pues, más de alguien tiene una solución, y digo yo, si no, no preguntamos, solo nosotros nos encerramos, y puede ser que los compañeros dicen, ah, ya no aguanta, o cansado, pero no es esa la situación, sino que estamos pasando por algo difícil en la familia, y así, si no lo contamos, no, por eso mi consejo es comentar a los compañeros, los compañeros, más de alguien le va a ayudar, le da una solución a uno. Cuando tenía yo la segunda, el segundo año cuando vine, a mediados de la temporada, era por el mucho estrés, creo que de trabajo, me empezaron a doler los hombros, y entonces, un día que yo llamé en la casa, mi hijo, mi hijo ya tiene, tenía 20 años, y entonces le dije, estaba hablando con él, y él me dice, cuando yo hice un estiramiento así, y dije, oh, dije yo así, y me pregunta, que tenés, me dice, no, es cansado, le dije, no, de veras, que te duele, me dice, pues la verdad que me duele aquí atrás, le dije, en la espalda, le dije, ¿cómo lo sentís? me dice, lo siento como un poco dormido aquí, le digo, ah, hace ejercicio, me dijo. Y yo le dije, pero que más ejercicio, la gran, el trabajo, que es la gran matada, que es abajo, y le dije, mucho trabajo, él no quiere nada, bueno, no, pero, me dijo él, me dice él, no confundas el trabajo con el ejercicio, me dice, trabajo solo es una posición, estás, me dice, el ejercicio, empiezas a moverte, a hacer despechadas, a hacer correr, me dice, salía a las mañanas a correr, tan así que era cada ocho, los domingos, me dice, lo voy a intentar, le dije yo, y lo hice, empecé a hacer ejercicio, de veras, empecé a hacer así, saltando, brincando, estresando todo el cuerpo, dando vueltas y todo eso, y si me ayudó bastante, ya no tanto sentí el dolor, entonces cuando llegué en Guatemala, me dice mi hijo, mira, me dice, como te sentís ahora, me dice, si ya, si me ayudó bastante, le dije, ya viste, me dice, ahora cuando, si Dios te da la oportunidad de regresar, comprate una a tu máquina, me dice, para hacer ejercicio, las encías, me dice, y lo hice, gracias que tuviera la oportunidad de venir acá, lo hice, y de verdad que ahora, pues yo, se me fue el dolor, una máquina que trae unos ejercicios, sí, para pesas, compré unas mancuernas de 10 libras, no mucho pues, aunque sea unos, él me decía, hace aunque sea 20 minutos, 15 minutos, no es necesario que hagas una hora, me dice, pero con ese poquito tiempo que haces, tu cuerpo se estresa, y se, te vas aliviando, me dice, y de veras, lo hice pues, y los compañeros ahí en la traila, donde estamos, estamos durmiendo ahí, vivimos, les digo yo, escucha, hagan ejercicio, que ayuda, y si, los compañeros, bueno, al menos tengo convencido de estar ahí, y si, aunque sea 15, 10, 15, 20 minutos, pero ahí andan haciendo ejercicio, y les digo yo que hay diferencia, verdad, si ayuda bastante, dice, por eso yo, una recomendación es de que, hay que hacer un poco de ejercicio, moviéndose, aunque sean las vueltas, así, la cadera, los hombros, como cada trabajo es diferente, ponerle que uno pizca, solo cortando, uno está arriba, rolando solo, así anda, todo el brazo, pues todo el día, así. Entonces, el cuerpo necesita un movimiento parejo, ya en la tarde, pues, y uno siempre está feliz, contento, no anda así tan enojado, pues, porque el ejercicio lo reanima a uno, verdad, le devuelve la vida a uno, y si, salía a correr, dos domingos salía, y me ayudó bastante, lo que es la presión, porque como adentro el calor, la presión le ayuda bastante a uno salir a correr, que movimiento hace el cuerpo, porque si, ahí si la, le dije a mi hijo, y le agradezco a mi hijo todavía, porque, gracias le digo yo que, por él, que yo, mira, me volví otra vez a la vida, porque yo ya no aguantaba también aquí, ahorita, gracias a Dios, y que, no mucho pues, pero, pero ahí vamos haciendo ejercicio, y yo recomiendo el ejercicio aquí, que es muy bueno para el cuerpo, aunque aquí nos dan meeting, pláticas sobre el ejercicio y todo eso, y si, yo valoro mucho esos, esos, esos meeting que hacen, porque los animan a uno. Pues sí, sólo, como le voy a decir, las recomendaciones de que, si están trabajando acá, que tengan buena comunicación con su pareja, con sus hijos, que siempre estén preguntando, ¿cómo están?, ¿cómo están?, ¿están bien?, ¿no?, y lo otro es hacer ejercicio, aunque sea 15, 10 minutos, lo importante es calentar el cuerpo, y con eso ya uno entra bien animado, y eso ayuda a, a que uno esté siempre así, con ganas, feliz, uno no está así de caído, porque si uno, sólo sale de trabajo, todo de caído, pero haciendo ejercicio, uno se anima, se revive otra vez y, perfecto, y ese es mi consejo, mucho ejercicio. Gracias por ver el video.